Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Amigos y amigas El dia de hoy quiero que este video sea muy especial porque Les voy a revelar mis juegos, mi top 5 de juegos favoritos que tengo No, no, no Mi top 5 de juegos que hoy en día me encantaría jugarlos nuevamente Que jugué y que fueron la verdad muy padre, muy divertidos jugar Y que me llena de alegría volver a mencionarlos, si? Entonces el dia de hoy son 5 juegos que, ah, o si se me olvidaba, se me olvidaba Son 5 juegos que no son de Nintendo Si, no son de la compañía Nintendo Saben que yo soy amante y adoro mucho la compañía Nintendo Crecí con ellos, crecí jugando un montón de juegos de Super Nintendo Nintendo 64, Gamecube, Wii, bueno Quien este en el canal desde hace ya mas tiempo Sabra de que pues son los juegos que yo he tenido siempre Los de la compañía Nintendo Pero si también pues tuve en su momento Playstation, tuve Xbox pues por mi hermano Pero también hay juegos que, 5 juegos que hoy les voy a platicar Que me recuerdan mucho y que hoy en día pues me gustaría volverlos a jugar Y que son de mis favoritos que no son de la compañía de Nintendo ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo y sin más aburridera de tanta hablar que yo me la paso haciendo en los videos Vámonos de una vez al video, venga Ah, vámonos Vamos a empezar esta lista con el número 5 Que es el juego Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Si, así es el nombre, está medio rarito Pero, un juegazo la verdad que me encantó tenerlo y jugarlo en mi Playstation Es un juego que, pues tengo que decir la verdad, no me lo acabé Así es, no me lo acabé porque era muy complicado ir avanzando en lo que yo recuerdo Porque es un juego que salió en el 99 y lo jugué como por ahí del 2003, 2004 más o menos Pero que la verdad estuvo bien padre, me gustaba la dinámica No me lo pude terminar al 100 Pero bueno, contiene una de las tantas historias que hay de la serie y de la manga de Yu-Gi-Oh! Y bueno, pues este es mi número 5, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories En el número 4 vamos a encontrar que uno de los juegos que más me gustaron jugar Que no son de Nintendo y que me trae recuerdos porque salía yo de la prepa a jugar también esos juegos Es la saga de Halo, particularmente Halo 2 Halo 2, ese es un juegazo también que me gustó mucho recordar y pues platicar ahí Cuando tuve la oportunidad hace un tiempecito con un amigo Que jugaba yo un montón de ese Halo Enfrente de la escuela salía y me divertía bien padre ahí jugando entre amigos Y pues bueno, Halo pues es un juego de primera persona de disparos Y que pues cuando yo lo jugué fue por ahí de... Estaba yo en la prepa, fue en el 2006, 2005 más o menos que yo recuerde Fue cuando salíamos a jugar Y pues que más puedo decir, un juegazo La verdad que hoy en día hay más todavía Hay salido muchos más títulos de Halo y pues bueno Quien lo ha jugado pues sabe de qué estoy hablando En el número 3 vamos a encontrar que aquí tengo una pequeña variante Porque la primera vez que lo jugué fue en las maquinitas En esas donde ibas por las tortillas y ahí estabas dándole duro, duro, duro a las maquinitas Bueno, pero también lo jugué para Playstation Que es The King of Fighters 97 Sí, han salido muchísimos, muchísimos The King of Fighters Pero en particular la del 97 me gustó bastante Porque pues fue la primera que jugué Y encima de ello pues fue la primera que pude lograr vencer En este caso hasta el final A ese tan temible Orochi Sí, 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 era una odisea Sí, cierto, hay muchos otros también bien difíciles Como Rugal, por ejemplo Pero para mí Orochi era también de los más complicados Y que aún así todavía pude lograr llegar a vencerlo Y recuerdo que cuando lo hice por primera vez No me lo van a creer Pero lo hice con 50 centavos ¿Qué jugada fue esa? Sí, en la maquinita Con 50 centavos nada más pude lograr vencer a Orochi Y eso fue de los momentos más felices que haya pasado en mi vida Recuerdo que fue con varios amigos Estábamos ahí entre varios amigos Pues jugábamos entre todos Pero sí recuerdo que esa vez fui yo solito a jugar Porque dije me la voy a acabar Me la voy a vencer a este pinche Orochi Y lo logré Entonces también lo jugué para PlayStation Bueno, ya saben que para PlayStation Igual había la opción de que podías modificar Y pues comprar la versión pirata Que ya traía todo Las barras al máximo Y bueno, para qué más digo Bueno, quien está más así Tan poco chaborrujo como yo Entenderá cuál es el juego que estoy mencionando Pero aún así es muy padre Es un juego de batallas King of Fighters 97 En el número 2 Bueno, aquí otra vez regresamos al PlayStation Y sí, pues fueron más juegos de PlayStation Es el que tuve El Xbox lo tuvo mi hermano Pero aún así no pude jugar muchos juegos de... Pero bueno Regresando al número 2 Vamos a encontrar aquí el título de CTR Crash Team Racing Es un juego que me llamó mucho la atención Porque pues era... Yo le decía que era la versión piratona Así como de Mario Kart Pero la verdad estaba muy padre Tenía la misma dinámica que Mario Kart Pero con todos los personajes de Crash Bandicoot Y pues la verdad ¿Qué más puedo decir? Si sabes que Mario Kart es el mejor juego de pista que hay en todo el mundo A ver, niégamelo Bueno Entonces Crash Team Racing Para mí fue uno de los juegos también Que más me gustó jugarlos en mi antigua consola O consola O consola ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Consola 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 Bueno Como sea En mi antiguo PlayStation Entonces Crash Team Racing Tiene todo lo necesario para pasar unos ratos bien divertidos Bien padres Entretenidos Y jugarla Hasta no poder más Y hasta acabarte todo Entonces ese es mi número 2 Crash Team Racing Y en el número 1 Viene el título que más añoro jugar La verdad Tal vez alguno no lo conoce Pero creo que para mí fue detonante Porque sinceramente Fue el primer juego que tuve para PlayStation Cuando recién conseguí mi PlayStation Allá por las épocas del 2000 y algo 2003, 2002 creo Y este Bueno ¿Para qué más? Este juego es Así es amigos Así es Un juegazo 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 Que hasta el día de hoy Siento que es mi mejor juego que he tenido para PlayStation Y eso que no jugué la 1 Empecé con la 2 Pero claro No hay tanta diferencia entre la 1 y la 2 Pero bueno Así es Twisted Metal 2 Siento que para mí fue el mejor juego que tuve De este De PlayStation Claro Yo ya no tuve más No tuve PlayStation 2 No tuve el 3 No tuve el 4 No tengo el 5 No tengo ningún juego de PlayStation Pero Twisted Metal 2 Pasar Todos los niveles Era una odisea Y era un poquito difícil Me acuerdo que lo jugaba también Compartía pantalla con mi hermano Y jugábamos unas partidotas bien padres Bien chidas Pero Cuando lo jugaba yo solito Pues trataba yo de avanzar hasta el final Todos los escenarios que había Hasta poder llegar al último Y claro Lo también padre y entretenido Era sacar a los personajes Que era un poquito difícil de sacar Como Minion Dark Tooth Me acuerdo más o menos de los nombres Créame que tuve que investigar otra vez El nombre de ellos Porque ya tiene muchísimo tiempo Que no lo he jugado Y que lo dejé de jugar Pero créame que Pasando las imágenes Recordaba yo todo Recordaba como eran los escenarios A quienes agarraba yo A la patrulla A Axel A Mr. Slamp A Trumper Que eran de los que yo casi siempre agarraba Porque sus habilidades de poder O sus especiales por decir Pues eran como que los que más me gustaban Y claro Habían muchos muchos personajes Que batallaba yo bastante con ellos En cada escenario Hasta llegar al final Pero creo que No estoy Nada nada arrepentido De haber jugado ese juego Ya no pude jugar Las otras versiones Porque ya salió la 3 Ya salió la 4 Y así sucesivamente Conforme fue avanzando el tiempo Pero pues como yo Solamente tuve el Playstation Uno Nada más Y de ahí ya no tuve ningún otro De ahí volví a brincar A la compañía de Nintendo Pues bueno Ya no pude seguir jugando Esos títulos tan padres Tan chidos Tan entretenidos Que estuvieron en mi adolescencia Entonces Twisted Metal 2 Es mi número uno En este top 5 De los juegos Que no son de Nintendo Que me gustaron muchísimo Y bien amigos Eso ha sido todo Muchísimas gracias Por estar una vez más Conmigo aquí en este video Pues bueno amigos Muchísimas gracias de nuevo Por ver este video No te olvides por favor De suscribirte Manita arriba Si te gustó Comparte este video ¿Por qué no? Compártelo A ver A quién más Puede ser que Alguno de estos títulos También le haya gustado Haya estado Como recordando Sus viejos tiempos De juego Y todo Pero bueno Ahí la dejamos amigos Muchísimas gracias Y Nos vemos en la siguiente Hasta luego Bye Bye